Al caminar Un día se entregó a muerte que nunca mereció y por mi culpa la pagó. Él me amó, en la creación lo demostró y eso no le bastó, dejando su trono se humilló. Dichosa la tierra que en medio de ella un lirio, ocasión la hermosa rosa de Sarón. Cristo Jesús, Emmanuel, Adonai, Dios de Israel. León de Judá, príncipe de paz, estrella de la mañana. Le vi sangrar, se oían los clavos traspasar manos que al tocar Daban al enfermo sanidad de ojos que mostraban amor. Salían lágrimas de dolor, lágrimas de un salvador. Que prometió más allá del sol una ciudad, un bello mar de cristal en calles de oro podré andar. Y lo más glorioso será cuando puedan mis ojos mirar, aquel que un día murió por mí. Cristo Jesús, Emmanuel, Adonai. Dios de Israel, león de Judá, príncipe de paz, estrella de la mañana. Cristo Jesús, Emmanuel, Adonai. Dios de Israel, león de Judá, príncipe de paz, estrella de la mañana. Jesús, Emmanuel, enrotar de la mañana. Señor, ay, Dios de God, bendiga, 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 bendiga. Gracias por ver el video.